La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer, de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en Ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por cada uno de nosotros, por la Iglesia, que se prepara en este tiempo de Adviento a el nacimiento del Hijo de Dios. Y pedimos al Señor por todos los fieles cristianos, para que su corazón, esté, nuestro corazón, esté totalmente dispuesto a recibir al Mesías, al Hijo de Dios que viene a salvarnos. Pedimos ahora perdón al Señor de nuestros pecados. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has hecho llegar a todos los rincones de la tierra la buena nueva de la venida del Salvador, Señor, concédenos a esperar con sincera alegría las fiestas con que celebramos el día de su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, nos sentamos y escuchamos con amor y cariño la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Consuele, consuele a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de mano del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construya en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces, se reherará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Una voz dice, griten, y yo le respondo, ¿qué debo gritar? Todo hombre es como la hierba y su grandeza es como flor del campo. Se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz. Tú que anuncia noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solicito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Su grandeza anunciaremos a los pueblos de nación en nación sus maravillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Gobierna a las naciones con justicia. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra manifiesten los bosques. Regocijo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Regocíjense todo ante el Señor porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les parece si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una? ¿Acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Escuchar hoy el Evangelio de hoy nos lleva a imaginarnos la oveja perdida. Muy bien sabemos el significado de esta parábola. La oveja perdida es aquel fiel que está alejado de los caminos de Dios. Y pues el deseo de Dios es que ni una de sus ovejas se pierda. Ninguno de nosotros se pierda. Lo dice el Evangelio. Pero es importante que nosotros pensemos en que el estar dentro del rebaño del Señor no significa de que con eso ya estamos con el pastor. Porque si nos damos cuenta dentro del rebaño de la iglesia pues también se encuentran no ovejas digamos alejadas del rebaño pero sí un poco descarriadas. Que no quieren, que estando dentro del rebaño todavía anhelan y quieren estar en el mundo o en el pasado oscuro que la persona ha tenido en la vida. O digámoslo así, la oveja que somos nosotros hemos tenido en la vida. Y por eso es importante para que nosotros pensemos en qué es lo que hace el pastor. Tanto, o qué es lo que quiere el pastor tanto para las ovejas que están fuera de su rebaño como para las que ya están dentro del rebaño. El profeta Ezequiel nos habla muy claramente que él como buen pastor busca a las que están extraviadas. La que hoy posiblemente hoy el Señor habla en el Evangelio de la cien, una está extraviada, está fuera del rebaño. También, ¿qué hace el Señor? Fortalece a las débiles. ¿Cuáles son esas débiles? Precisamente aquellas que están dentro del rebaño pero dentro del rebaño hay aquellas que extraviadas, como lo decía hace un momento que estando dentro del rebaño viven todavía pensando en su mundo en estoy aquí pero también estoy allá. ¿No? Y también están las que están enfermas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Las que están extraviadas las busca las que están débiles las fortalece y las que están enfermas las sana. De modo que no podemos sentirnos seguros dentro del rebaño. Estando dentro del rebaño podemos pasar bien sea por la debilidad o por la enfermedad o incluso estar extraviados. ¿Y el Evangelio del Señor qué es lo que nos invita? A que el Señor no quiere que ninguna de ellas se pierda. Pues nosotros estando dentro o fuera del rebaño debemos asegurarnos que el buen pastor está haciendo con nosotros lo que debe hacer. Y no es que el Señor ha dejado de hacer su trabajo como buen pastor sino que nuestras limitaciones nuestras preocupaciones nuestros intereses hacen que pues nosotros fijemos la mirada tengamos predisposición a lo que el pastor quiere hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer el pastor? Buscarnos si estamos extraviados fortalecernos si estamos débiles o sanarnos si estamos enfermos. Y de modo que todos nosotros ahora formamos parte también de que si estamos dentro del rebaño debemos ayudar a cuidarnos unos de otros como un rebaño que somos del Señor. Como lo decía podemos estar dentro del rebaño pero hay un detalle que a veces dentro del rebaño nos nos esmeramos nos preocupamos por lo que el pastor me va a dar de aquello que yo necesito pero no me preocupo por las demás ovejas y si somos un rebaño estamos llamados a cuidarnos unos de otros. Por allí decía la lectura decía el libro del profeta Isaías consuelen consuelen a mi pueblo dice nuestro Dios consolar a eso estamos llamados como ovejas de un solo rebaño ¿qué hace el Señor? consuela sana acompaña pues es lo que también debemos hacer como seguidores de aquel buen pastor y al final decía la lectura como pastor apacentará a su rebaño llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá a su solicito a sus madres el buen pastor quiere hacer eso con nosotros pero no debemos sentirnos seguros confiados podemos sentirnos seguros siempre y cuando podamos hacer lo que nos dice el pastor si el pastor nos dice mire come de este de esto que yo te doy alimentate de la palabra de Dios haz lo que te digo como buen pastor como tú tú como buena oveja pues lo que tenemos que hacer para ahí sí sentirnos seguros y con nuestro ejemplo mostrarle a las ovejas que están bien sea extraviadas débiles o enfermas o enfermas lo que pueda ser el buen pastor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo oremos hermanos a Dios nuestro padre por la iglesia para que sea testimonio de amor de diálogo y de reconciliación ante el mundo roguemos al señor por todos los pastores de la iglesia para que cada día se esmeren y se esfuercen por proteger a sus ovejas a las extraviadas a las débiles a las enfermas roguemos al señor por nosotros que somos miembros de ese rebaño del señor para que nos cuidemos unas de otras y podamos alejar a aquellos que quieren hacer daño roguemos al señor pidamos al señor por este tiempo de adviento que el señor nos regala para que sea un tiempo dedicado totalmente a la preparación del nacimiento del hijo de Dios en nuestro corazón roguemos al señor en silencio pedimos al señor por cada una de nuestras intenciones roguemos al señor escucha buen pastor nuestras súplicas atiende a aquellas que están en lo más profundo del corazón te lo pedimos por cristo nuestro señor señor danos sacerdotes santos señor danos familias santas señor danos niños y jóvenes santos señor aumenta mi fe señor danos la paz señor destruye la maldad en los venezolanos amén tu pueblo señor se acerca al altar presenta los dones el vino y el pan se convertirán en nuestro manjar aliento en la espera pan de eternidad ven señor no tardes más nos reunimos en tu mesa presente en el pan y el vino tu cuerpo todo estará ven señor maranata tu venida ya esperamos la fuerza se nos renueva viviendo este memorial tu pueblo señor se acerca al altar presenta los dones el vino y el pan se convertirán en nuestro manjar aliento en la espera pan de eternidad y en el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia oremos a Dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para la bansiloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que te sean agradables señor nuestras humildes ofrendas y oraciones y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo nuestro señor a quien todos los profetas anunciaron y la virgen esperó con inefable amor de madre juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después de entre los hombres él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria 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 oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del señor oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío dios mío yo te adoro bendito y alabado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe bendito seas por siempre señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de cristo santificanos sangre de cristo protégenos sangre de cristo sálvanos bendito seas por siempre señor este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuya es el reino tuya el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de jesucristo el señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz aquí está jesucristo él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de cristo custodi guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el señor dichosos los que lo buscan las personas que no pueden comulgar incluyendo aquellas personas que a través de la radio escuchan la santa eucaristía van a repetir esta oración señor jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia mi comunidad amén vendrá el señor con su luz nos llenará y a su pueblo salvará vendrá el señor el señor con su luz nos llenará vendrá el señor y a su pueblo salvará y a su pueblo llenará nuestra vida él colmará nuestro amar él nos alumbra en la noche nos da fuerza y nos da paz él nos alumbra en la noche el señor el señor vendrá 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 el señor con su luz nos llenará vendrá vendrá el señor y a su pueblo lo salvará vendrá el señor el señor con su luz con su luz nos llenará vendrá el señor vendrá y a su pueblo que el señor los salvará lo salvará y a su pueblo allí sentados en silencio le damos gracias a Dios por la vida la familia por el trabajo la salud lo que somos lo que tenemos Damos gracias a Dios por tantas cosas, tantos regalos, tantas bendiciones que Dios nos concede día tras día y especialmente agradezcamos a Dios por esta Santa Misa agradecerle a Dios el permitirnos escuchar su palabra, alimentarnos de este sacramento que nos llena de fuerzas, que nos da esperanza para sentirnos seguros dentro del rebaño del Señor en silencio demos gracias ya el próximo lunes comenzamos las misas de Aguinaldo en muchas parroquias es tradición, es fe, es celebrarlas en la madrugada, en la mañana y solemos hacerlas ofreciendo esa canastilla al divino niño, a Jesús por alguna intención, por alguna necesidad y por eso es importante, bonito celebrar la Eucaristía preparándonos a ese nacimiento que sea el niño Jesús el que entra al corazón y no entre las preocupaciones de diciembre, de las fiestas, de los regalos, de los estrenos de tantas cosas que roban el lugar donde debe estar Jesús y la mejor preparación es el Adviento y estas misas de Aguinaldo es en Venezuela donde se suele celebrar la Eucaristía de madrugada y eso es fe, es tradición, es amor a Dios en la parroquia del Buen Pastor celebraremos las misas de Aguinaldo a las 6 de la mañana en las granjas infantiles la tendremos a las 5 de la mañana, en la popa y a las 7 de la mañana la tendremos en la Capilla de los Desamparados para aquellos que viven cerca y deseen celebrar la Eucaristía junto con nosotros allí en la parroquia o en estos lugares pues se pueden acercar y tener una intención por Venezuela por aquel familiar, amigo que se ha tenido que ir del país y que de seguro desde la distancia pues ofrecerá también ese sacrificio y a lo mejor de seguro anhelará estar aquí en estas fiestas de Navidad en este tiempo de Adviento junto con sus familiares por eso invitamos para que tengamos una intención por ellos y pedir a Dios sobre todo por Venezuela por nuestros gobernantes por los dirigentes políticos hay mucho que pedirle al Señor pero sobre todo más que pedirle darle gracias a Dios por tantas cosas que Dios Él nos ha regalado a pesar de la situación pero mucho o poco lo que tenemos lo hemos recibido lo hemos recibido de Dios y que mejor que en este tiempo de Adviento en esta canastilla que podemos ofrecerle al Señor podamos tener un gesto de agradecimiento a Dios por todos esos favores recibidos recibidos decimos todos gracias Señor gracias 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 María gracias 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 María gracias oremos como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna enséñanos Señor a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimarlas del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes acompañe siempre dispuestos a estar en el rebaño del Señor podemos ir en paz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús 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 Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén